Mochila creo, déjenme decir, creo que la tengo. No, no la tengo. De pirata me voy. Hola, Mauricio Jade. Ale, muchas gracias por tu like. Ale, creo que se me ha desconocido, Ale. Ale, creo que se me ha desconocido tú, creo. Ale, que te conectaste ahorita, que eres hombre o mujer, Ale. Alejandra, hola, bienvenida. Sí, Ale, con el corazón y un pandita. Tú eres hombre o mujer, pero, porque se me ha desconocido, creo que, creo que te metes.